Empezaron en el despacho en una acción intimidante, pretendiendo retenerme dentro del despacho y obligarme a firmar un documento que supuestamente me separaba de la institución. Yo reaccioné, reaccioné impidiendo un acto absolutamente ilegítimo y reaccioné recautelando mi integridad como autoridad en el despacho de la autoridad y la integridad de la institucionalidad de la Contraloría, que no podía ser mancillada con un acto agresivo contra su autoridad en funciones en el despacho oficial. Quiero comenzar precisando que en la Contraloría no existe ninguna pugna y ninguna acevalía. Hay una autoridad en funciones amparada en la ley orgánica de la Contraloría General del Estado y los preceptos constitucionales y amparada también en todas las formalidades legales.